siempre para restar fracciones empezamos multiplicando esta diagonal primero o sea 5 por 10, 50 ahora baja el menos por acá, baja y ahora esta otra diagonal 8 por 3 sería 24 ahora en la parte de abajo, 8 por 10 que sale 80 en la parte de arriba vamos a restar 50 menos 24 sale 26 y debajo 80 ¿se puede simplificar esta fracción? a ver, primero se empieza viendo si es que tienen mitad ambos números arriba y abajo para que un número tenga mitad debe terminar en 0 o en 2 o en 4 o en 6 o en 8 o sea en alguna cifra par 26 justo si termina en una cifra par y el 80 también así que si tienen mitad mitad y mitad mitad es como decir divídela entre 2 26 entre 2 es 13 80 entre 2 es 40 acá 40 todavía tiene mitad pero acá el 13 ya no tiene mitad porque termina en impar de hecho el 13 lo único que tiene es 13 ava pero acá abajo no tiene 13 ava así que ya no se puede seguir simplificando más así que respuesta final 13 sobre 40 no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente etc